¿Qué es la generación eléctrica de España? El resto, sobre todo las actividades reguladas, es decir, redes en España y todo el negocio latinoamericano y de generación internacional han tenido un comportamiento francamente positivo. No debemos descuidarnos, el resto del año no va a ser fácil. Seguimos luchando para conseguir nuestros objetivos, los que hemos anunciado en los mercados, pero no va a ser sencillo. Nos espera un segundo semestre, sin duda alguna, retador.